Nuevas ideas y antiguas creencias nos esperan hoy en esta nueva aventura del programa. Desde hace muchos años se viene especulando con la posibilidad de que la Tierra esté habitada por otros seres distintos de los humanos. Seres que estarían en este planeta viviendo su existencia de un modo ajeno al nuestro. Una raza que viviría aquí, junto a nosotros, en nuestro propio mundo. Un mundo que sería conocido como intraterrestre y su hábitat, la Tierra Hueca. Hablaros de esta alucinante hipótesis será esta noche nuestro objetivo. Lo haremos de la mano de un conocido del programa, Santiago Camacho. Buenas noches, Santiago, me gusta usted. Encantado de estar aquí, como de costumbre. Es un placer para mí que estés aquí. ¿No has ido de puente? No, no he ido de puente y la verdad es que me alegro porque así tengo ocasión de estar contigo y con los amigos de tu programa. No lo digas mucho que te pillamos, ya sabes que tú aquí eres fijo y te queremos poner en plantilla. Santiago Camacho, director de Akásico.com. Ese también en la red, una revista, ¿cómo se puede llamar eso? Un portal, portal. Un portal. Un portal del misterio, de los pocos que hay en el país, en el mundo. No, de los pocos que hay, en realidad en el mundo hay muchos, hay muchas páginas sobre estos temas. Y Akásico lo que pretende más bien es por lo menos mantener, ser un punto de encuentro en el cual, pues aparte de que va volcada buena parte de los fondos editoriales de dos grandes revistas, como es Un Año Cero y Enigmas, pues aparte de eso, pues mantener un sitio donde la gente pueda acudir día a día a ver qué ha pasado hoy o ayer en el mundo del misterio. ¿Lo cambias todos los días? Todos los días laborables y hasta algunas fiestas de guardar. Sí, tremendo trabajo. ¿Cuánta gente ya ha pasado ya por él? Pues sería bonito contarlo. Ahora mismo estamos ya rozando el medio millón de visitas mensuales. ¿Mensuales? Mensuales, que no quiere decir que venga medio millón de personas, sino que hay algunos que vienen diez veces al mes y otros que vienen una, y en total ha tenido medio millón de visitas. Casi nada. Y aparte de eso, ¿qué estás investigando ahora? Tú te dedicas, nuestros oyentes se conocen por esos termos conspiranoicos o de conspiraciones que estás investigando ahora. ¿Se puede contar? Se puede, se puede. Ahora mismo estamos intentando hacer una pequeña recopilación de todo lo que ha sucedido con relación a los tremendos sucesos del 11 de septiembre y también a los intereses que hay detrás de los tristes acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Medio. No todo está tan claro como parece. Hay intereses religiosos, sectarios, políticos que están contribuyendo y no poco a hacer tan terrible la situación como la estamos viviendo a través de los informativos. Ya. Es curioso que estén atacando a Belén y que nadie haga nada y que estén machacando. Curioso. Y alguien contó en este programa, yo creo que fuiste tú, que no se encontraban restos del avión del Pentágono. Eso es una de las cosas más curiosas que hay respecto a este tema. Un autor francés, ahora mismo no me pregunto el nombre porque para no me soy fatal, ha conseguido hacerse el número uno de ventas en Francia con un libro sobre este tema. Libro que además ha sido el libro más vendido en la FENAC de París en toda su historia. El libro más vendido en Amazon Francia también en toda la historia de esta librería. Lo cual independientemente de lo bien imbricada que está la teoría que ha tenido acceso a esa información, nos indica también que el pueblo francés, no tan diferente del español, los europeos en general, estamos muy interesados en conocer versiones alternativas a las que nos dan los grandes medios. Versiones que independientemente de que las consideremos más o menos verdaderas, por lo menos nos den otro ángulo de visión y nos permitan juzgar, sopesar hasta qué punto es cierta la información que recibimos. Pues eso es lo que vamos a tratar esta noche, dar versiones alternativas a otros puntos de vista o realidades que no nos cuentan y que a veces no nos quieren dejar contar. Y hay concurso esta noche, tres premios, tenemos también, 905, 118080 para participar. ¿Te parece que empecemos? Venga. Tras esa primera introducción nos vamos a descubrir algunos datos de la Tierra Hueca, una curiosa teoría, ya veréis. Desde que Julio Verne nos calentara la cabeza con sus historias de viajes hacia el centro de la Tierra, la idea era mucho más que una leyenda. Son muchos los pueblos, las antiguas tradiciones que aseguran entradas subterráneas hacia un mundo único. Desde los restos en el Himalaya y en los Andes, de antiguas culturas perdidas que guardan sus tesoros en una red desconocida de túneles. Hasta leyendas de seres imposibles que habitan en el centro de la Tierra. Pero, ¿son todo leyendas? ¿Cuentos sin fundamento? ¿O hay algo más? Nuestro invitado de hoy nos trae los primeros datos. Escuchemos. Bueno, Santiago, pues ahí están los primeros datos. Yo no sé por dónde empezar. ¿Julio Verne sabía algo más de lo que parecía cuando contaba esas historias? ¿O era un visionario que tenía datos concretos de que se podía llegar a la Luna o que la Tierra era hueca y se podía entrar al fondo de la Tierra? Julio Verne sabía mucho más de lo que parecía. Para no ser extensos, todas sus novelas contienen un volumental de información que luego se ha verificado como verdadera, francamente abrumador. Pensemos, por ejemplo, que los cálculos para el viaje a la Luna de su novela eran exactamente correctos y, de hecho, serán incluso casualidades o coincidencias tan pasmosas como que aquel módulo lunar amerizó a escasas millas en un océano tan enorme como es el Pacífico, a escasas millas de donde terminó tomando tierra, o tomando agua en este caso, la cápsula de Julio Verne. Julio Verne era un iniciado de varias sociedades secretas de su época. Entre ellas, la que no es menos importante ni mucho menos, es la conocida como Sociedad de la Niebla. La Sociedad de la Niebla era una sociedad secreta de escritores que algunos remontan incluso a épocas tan lejanas como el siglo XVI en su origen. Que tenía como propósito utilizar la literatura para ir preparando a la gente de los acontecimientos que iban por venir para crear lo que llamarían los modernos publicistas estados de opinión. En ese caso, y tomado desde ese punto de vista, esa Sociedad de la Niebla, la que por lo visto habría sido Alejandro Dumas el que le habría conducido a ella, pues desde luego Julio Verne la sirvió muy bien. Porque si alguien ha escrito por la antonomasia el futuro de lo que luego ha sido el siglo XX, ese ha sido sin lugar a dudas Verne. Entrarme un poquito en el tema, es curioso porque casi todas las tradiciones del mundo hablan de civilizaciones que están en otros planos, en otros mundos, muchos de ellos en el intramundo. ¿Es así? Sí, sí, de hecho es un mito prácticamente universal. Desde las tradiciones nórdicas que hablan de gigantes que habitan bajo la superficie, hasta nuestros conocidos demonios de nuestra cultura judío-cristiana, pues bueno, realmente es un mito universal pensar que bajo nuestros pies hay algo más que kilómetros y kilómetros de tierra. Antes de seguirme, me gustaría aclarar que esto es un tema que vamos a tratar muy difícil de entender. Tanto que yo mismo era, hasta hace no tanto tiempo, profundamente escéptico, y lo tomaba como una de tantas curiosidades que hay en los aledaños del mundo de lo paranormal. Sin embargo, y de eso posiblemente hablaremos más tarde, una serie de descubrimientos y teorías científicas perfectamente contrastadas y contrastables empezó a hacerme cambiar de opinión y a pensar que realmente eso que podía parecer pues tratable solamente desde el ámbito de la leyenda, de la mitología, del folclore, pues podía tener un sustrato de realidad y podía realmente ser algo que está sucediendo en nuestro planeta. De hecho, vamos a dar algunos datos, entre comillas, científicos esta noche. Antes de nada, no quería olvidarme, como el programa lo escuchan en Argentina, y sé que lo vas a escuchar, saludar a Héctor Antonio Picó. Tenemos su libro aquí, Las pruebas materiales de la tierra hueca, un trabajo que le hizo científico demostrando que la tierra era hueca y que había gente ahí abajo. O sea que saludos para él porque seguramente estará escuchando el programa, escuchará el programa. Hay tradiciones que hablan que en los Andes y en el Himalaya hay túneles donde esa supuesta civilización no es escondió o están escondidos, y hay gran parte de los saberes antiguos. Sí, efectivamente, si tenemos que cifrar los dos grandes núcleos, digamoslo así, de interterrestres, entre comillas, uno de ellos estaría en el Himalaya, sería el conocido como Agarta, la ciudad de los sabios, la ciudad donde un comité de personas iluminadas de alguna manera supervisaría el destino del planeta. Y otro se encontraría en una inmensa red de galerías que se encontraría bajo los Andes y que según las tradiciones precolombinas habrían servido de refugio tanto a gente de civilizaciones incluso anteriores a las civilizaciones precolombinas como luego precisamente a los últimos rescatos de los incas que huyeron de la colonización española y que se refugiaron tanto allí ellos como sus tesoros culturales y más materiales, el oro específicamente. Ya, ¿hasta qué punto son solamente leyendas, mitos, hay realidades que prueben que todo esto puede ser algo más que una simple locura? Bueno, hay dos tipos de pruebas, digamoslo así, efectivamente Héctor Antonio Picó hablaba de las pruebas materiales de la Tierra burca, hay unas pruebas materiales, entendiendo por materiales las que podemos hablar de medibles, pesables, las que entendería un científico, es decir, hay una serie de pruebas que podían dar bastante pábulo a esta teoría y que ahora mismo por parte de algunos científicos como los australianos Kevin y Matthew Taylor que han escrito un libro magnífico sobre este tema, son un padre, hijo, un físico y un ingeniero que bueno, se han molestado y de hecho han levantado un revuelo considerable y además se han echado encima a toda la comunidad académica de su país, pues se han molestado en escribir un libro serio intentando demostrar científicamente esto. Si me permites eso, esas pruebas, digamos, científicas medibles las damos al final. Yo me refería, si Hitler fue hasta allí es porque algo había, ¿no? Hitler mandó, esa era la otra parte que quería comentar. Esa era la otra parte que te quería comentar. Y luego hay una serie de pruebas, digamoslo así, históricas, que son más circunstanciales pero posiblemente a la hora de comentarlas a los oyentes sean muchísimo más jugosas de alguna manera. Y esas pruebas empezarían precisamente con Hitler. Hitler era un personaje muy peculiar que está reconocido históricamente que el ocultismo y el esoterismo eran dos fuentes fundamentales en su manera de actuar. Y él, lógicamente, como iniciado que era en este tipo de tradiciones, conocía las leyendas de la tierra hueca y además sabía dónde tenía que buscar. De hecho, mandó una expedición al Himalaya en busca de esa mítica garta. Intentar encontrar a esos interterrestres y establecer un contacto o una alianza con ellos. Curiosamente, algo debió de encontrar porque se nos cuenta que de allí esa expedición volvió con un grupo nutrido de entre 20 y 50, las cifras varían según la fuente que se consulte, de entre 20 y 50 tibetanos, los cuales enseguida adquirieron un rango de asesores. Se les instaló lujosamente en una villa de Berlín. Y se les hizo miembros honorarios de las SS automáticamente, proveyéndoles de rangos y uniformes. Y esa gente tenía libre entrada en uno de los sitios más secretos de Berlín, que era la oficina de la Nejerbe. La Nejerbe era la oficina de ocultismo de las SS. Eran los que se dedicaban a buscar el arca perdida, como en la película de Iniera Jones, o a pasearse por España buscando el mítico Santo Grial. Esta gente asesoraba en algo, no se sabe exactamente en qué, pero sus consejos suscitaron que se montasen varias expediciones a diferentes partes del mundo. Concretamente dos parece que tuvieron éxito. Una de ellas precisamente fue a ese Mato Grosso, a esas impenetrables selvas del Amazonas, donde se mandaron dos mil hombres en busca de algo que tampoco ha quedado justificado o no ha sido revelado por los aliados cuando capturaron esos papeles secretos. De la otra expedición tenemos más noticias porque aquello no solamente fue coronado por el éxito, sino que consumió muchos recursos materiales y humanos del Tercer Reich. Esa segunda expedición fue a la Antártida. Fue concretamente a la zona conocida como la tierra de la Reina Maud. Y en 1943 algo debió de ocurrir allí cuando el almirante Dennis, el jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra Alemana, dio una rueda de prensa en el cual anunció literalmente que habían encontrado un paraíso terrenal para el Tercer Reich y para el Führer. 905-11-8080, nuestro teléfono va a estar libre, si queréis llamar o participar en ese... Preguntas o en ese concurso que vamos a hacer, tres libros que estamos sorteando de nuestro siguiente invitado, Javier Alonso López. Salomón se llama, el segundo tema del espacio en blanco esta noche. Luego vamos a entrar en más datos concretos, si te parece, pero ¿cómo sería ese mundo intraterrestre y qué gente habitaría ahí? Pues el mundo intraterrestre hay dos versiones, digámoslo así, según las tradiciones que se consulten. Estaríamos hablando, si lo entendemos desde un punto de vista como lo entendían los nazis del Tercer Reich, estaríamos hablando literalmente de una tierra hueca, es decir, de una pelota, para entendernos coloquialmente, en la cual nosotros vivimos en la parte de fuera y habría otra gente, otros seres viviendo en la parte de dentro. Por razones que luego, cuando vayamos a la parte más técnica, especificaremos, esa gente, entre otras cosas, tendría que tener unas características físicas muy diferentes a las nuestras. Una estatura mayor, al estar sometidos a una menor fuerza de gravedad, tendrían que ser mucho más vulnerables a las radiaciones solares o a las inclemencias del tiempo, más delicados, por llamarlo también coloquialmente. Hay otra versión, digámoslo así, más light, en la cual los interterrestres no habitarían en el interior de una esfera, sino que habitarían en una extensa y vasta red de galerías, que conformarían lo que sería una especie de queso gruyere en la corteza de nuestro planeta. Esa, digámoslo así, es la más creíble desde el punto de vista del sentido común. Y esos habitantes no tendrían por qué ser sustancialmente diferentes de nosotros. Espera, pero ¿serían restos de una civilización antigua, de la Atlántida, que de repente entraron dentro, extraterrestres que se han refugiado ahí? ¿Quiénes serían? ¿Cuál sería el origen de esos supuestos seres que habitarían el mundo intraterreno? Hay una teoría que afirma que de alguna manera alguien se pudo refugiar ahí por factores de inclemencias exteriores, una glaciación, etcétera, etcétera. Y encontrase, por mero azar, algún tipo de condición favorable en algún sistema de grutas, bien sea porque estaban calentadas por energía termal, por el propio calor de la Tierra, bien sea que estaban iluminadas por una fosforescencia natural, etcétera, etcétera, que les permitió de alguna manera llevar una vida de trogloditas, pero mucho más ya sin salir del interior de la Tierra, y bueno, de esa manera evolucionar. Curiosamente, esto que nos puede parecer tan exótico, en la Escocia del siglo XIII sucedió. De hecho, hubo un clan que de alguna manera se convirtieron en trogloditas y vivían profundamente en cavernas de las que curiosamente tanto se había desviado sus costumbres de ese aislamiento del resto de la humanidad que se habían convertido en caníbales y salían de esas galerías en hordas en busca de presas humanas para luego devorar dentro de sus guaridas. En realidad, prácticamente cualquier cosa es posible si hablamos del ser humano, que tiene esa capacidad casi mágica de adaptarse a las condiciones más extrañas y más difíciles. En un minuto, ¿serían gigantes estos seres? Entonces, si hubiesen evolucionado dentro de ese interior de la Tierra, tendrían que serlo, puesto que habrían estado sometidos a una gravedad menor. De hecho, serían gigantes igual que los dinosaurios eran gigantes cuando, y esto tiene parte que ver con lo que vamos a citar más tarde, cuando la Tierra también era de menor tamaño y ellos también estaban sometidos a una gravedad menor. Es curioso porque muchas, incluso en España, en muchas regiones se habla de que han visto gigantes salir de agujeros, de cuevas, del intramundo, ¿verdad? Sí, además, curiosamente, todas esas tradiciones que hablábamos antes, prácticamente universales, en China, por ejemplo, los gigantes también viven bajo tierra. Es curioso cómo muchos de esos interterrestres, de esos seres folclóricos que habitan en el interior de la Tierra, son gigantes, lo cual tiene una cierta concordancia con lo que establecería la ortodoxia de los números que tendrían que ser unos seres evolucionados en ese entorno. Curioso. 12 y media, casi 11 y media en las Islas Canarias, hacemos una mínima pausa. Vamos a dar la vuelta a nuestra cinta y luego continuamos. Nuestro primer tema habla de la Tierra hueca, enseguida algunas pruebas científicas, entre comillas, de que puede ser eso cierto, y muchos más datos. 905-1180, 80, nuestro teléfono, por si queréis participar. Y no os perdáis la segunda parte del programa, os vamos a contar historias de Israel, de ese pueblo elegido, dice. Esa música que escucháis es la música que se hace ahí abajo, en el mundo intraterreno. Después de esa segunda introducción seguimos dando los datos. Insistimos, hay un concurso en marcha, 905-1180-80, por si queréis participar y preguntar algunas cosas que se interesen de este asunto. Y tras esa segunda introducción seguimos adelante dando más datos de ese mundo intraterrestre. Fue a primeros del siglo pasado, cuando un marino americano, el almirante Byrd, relataba el insólito encuentro en un lugar desconocido en medio de los hielos de la Antártida. Allí, en medio de una geografía helada, existían animales y aves imposibles para aquellas latitudes. Extrañas aves y una temperatura poco común para el lugar hablaban de un territorio desconocido. Él mismo llegó a asegurar que allí mismo se encontraba la entrada hacia la tierra hueca. Desde entonces, han sido muchos los que han especulado con esta posibilidad, buscando pruebas de ello por todo el mundo. Nosotros seguimos nuestro viaje tras los restos de esa teoría, tras las huellas de la tierra hueca. Bueno, ahí está la introducción, pero antes unas cuantas preguntas que nos llegan de los oyentes. Dicen que hay de cierto sobre el dato de que la luna esté hueca, incluso que sea artificial. Porque al parecer, disculpame, es otra pregunta que hacen, cuando soltaron el módulo espacial provocó un sismo en la superficie lunar mayor de lo esperado, quiso suponer que está hueca, preguntan en el chat. Eso precisamente es una de las claves de estas teorías revolucionarias en materia de geología y de cosmología que nos inducen a pensar que no es tan chaladura lo que estamos hablando. No solamente la tierra estaría hueca, sino que por una necesidad cosmológica, todos los planetas tendrían que estar huecos, que ser inmensas burbujas que flotan por el espacio. De hecho, parece ser, efectivamente, el dato de la luna es completamente cierto. De hecho, se han dejado sismógrafos allí y cada vez que cae un meteorito, lo cual sucede con cierta frecuencia, eso resuena como una campana por todos sitios. Curiosamente, en nuestro planeta pasa algo parecido. Y ese algo parecido es que las ondas sísmicas se propagan solo hasta cierta profundidad. Y a partir de cierta profundidad no se propagan. Eso solo tiene dos explicaciones. Una, que es que determinadas ondas sísmicas no se propagasen a través de los fluidos como podría ser el magma. Y otra, mucho más sencilla, que es que directamente no hubiese nada a través de lo que se pudieran propagar y que realmente, a partir de cierta profundidad, no se propagan las ondas sísmicas porque no hay ningún medio a través del cual se puedan propagar. Bueno, es decir, que eso que estudiábamos en la escuela del NIF, el níquel y el hierro, que era el... lo has estudiado, ¿no? También lo has estudiado, ¿no? Sí, sí. No es así. Eso podrías... Mira, los modelos científicos están para cambiarlos. O sea, está para que luego, dentro de 50 años, llegue otro señor y diga que todos los señores anteriores se habían equivocado. Y así es como evoluciona la ciencia, mal que les pese a muchos que les gustaría que se quedase siempre en el mismo sitio. Eso estaría muy bien siempre y cuando no tuviésemos en cuenta una cosa, que es que la fuerza de la gravedad actúa en todas las direcciones. Es decir, no hay en el centro de la Tierra una máquina que genera gravedad y que nos atrae a todos. No hay un imán ahí puesto por un señor. Eso quiere decir que si este micrófono es atraído por la Tierra, también él atrae a la Tierra, lógicamente, en una infinitesimal parte de fuerza. Si esto lo aplicamos a un momento en el que la Tierra era un fluido, era un conjunto de polvo cósmico, de materiales en fusión, etcétera, etcétera, era prácticamente prendernos un líquido, nos daríamos cuenta de que lo que se formaría sería una burbuja, porque efectivamente hay materia que atrae de fuera hacia adentro, pero también la materia de dentro es atraída por la materia de fuera, con lo cual se genera una especie, mentalmente vamos a hacerlo en la imagen de un donus, se genera un donus, un donus tridimensional en este caso, en el cual obviamente queda una superficie, o sea, queda un vacío en el interior. Curiosamente hay una observación que nos ayuda a corroborar esto, y es que eso debería de generar una presión interna, que haría que el planeta no estuviese estacionario, sino que se estuviese expandiendo, igual que sucede con una pompa de jabón, que se va haciendo cada vez más grande, y curiosamente esto sucede en la Tierra. Antes hablabas de lo que nos enseñaban en el colegio del magma y todas estas cosas, pues vamos a acordarnos de otra cosa que nos enseñaban que era lo de Pangea y la deriva de los continentes, de que todo antes era un solo continente y que se fueron separando poco a poco. Uno siempre le llama la atención, que caramba, que casualidad que toda la Tierra emergida estaba en el mismo continente, o sea, como casualidad es llamativa. Y eso es lo que le pasó precisamente a estos padres e hijos, Taylor, de los que hablaba antes, hasta que hicieron una simulación por ordenador al revés, es decir, en vez de hacer la simulación de cómo se expandían o de cómo derivaban los continentes, hicieron, le dieron marchateas. Y al darle marchateas, se dio cuenta de que el puzzle solo encajaba bien de una manera, si a la vez que le das marchateas, vas haciendo la pelota cada vez más pequeña. Es decir, lo que descubrieron es que la Tierra no siempre ha tenido este mismo tamaño, sino que era una esfera muchísimo más pequeña, que una fuerza desde su interior la ha ido haciendo cada vez más grande, agrietando y convirtiendo los continentes en lo que ahora son. Qué curioso. Antes de eso, hablábamos del almirante Per en esta introducción, y yo había nombrado a otro almirante alemán, que había descubierto el paraíso terrenal para Hitler y para sus huestes. Cuéntanos esa historia. ¿Qué descubrieron y dónde lo descubrieron? De hecho, las vidas de estos dos almirantes están muy unidas, porque efectivamente, en la tierra de la reina Maud, en la Antártida, algo descubren los alemanes. Algo que les lleva a levantar un proyecto que se consume algo así como tres veces más fondos de lo que consumió el proyecto americano para fabricar la bomba atómica. Es decir, algo que para ellos tenía una importancia fundamental. Dado el bloqueo naval al que estaban sometidos, se llevaron en submarinos una cantidad ingente de hombres, armamento, y sobre todo materiales, materiales que en aquel momento eran muy escasos, materiales como el clusteno para construir lindajes, que se cotizaban casi más que el oro en aquella época, y que hacían muchísima más falta en cualquier frente de la guerra y no en aquel rincón perdido de la Antártida. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Lo que sí se sabe es que un mes y pico después de terminar la guerra aparece en Mar del Plata el submarino alemán U530 que se había perdido misteriosamente, todo el mundo lo daba por hundido, y aparece con una tripulación formada por jovencitos, apenas muchachos, con un capitán que no llegaba a los 25 años de edad, y con una serie de características muy extrañas. Habían zarpado cuatro meses antes de un puerto que no quisieron dar a conocer de Alemania. Habían destruido el libro de Bitácora y los instrumentos de navegación. Y sobre todo, posiblemente, no eran ni los oficiales ni la tripulación original. Eran, digámoslo así, unos señuelos puestos ahí para devolver el submarino a algún sitio. Con lo cual quiere decir que los auténticos tripulantes se quedaron en algún lugar. En algún sitio, efectivamente. Esa tripulación fue llevada a Estados Unidos e interrogada. ¿Eran alemanes, nazis? Eran alemanes y eran miembros de las SS. Neófitos, escogidos especialmente entre los más prometedores de las juventudes hitlerianas. Y bueno, esos interrogatorios, algo debieron de dar. Cuando precisamente, aquí vuelve a enterar en nuestra historia el almirante Verde. En 1947, ya dos años después de la guerra, al mando de una flota compuesta por el portaaviones Mar de Filipinas, toda su flota de escolta, que incluía destructores, barcos de reaprovisionamiento, cargueros, y sobre todo 4.700 marines, pues de repente, esta gente se va a hacer maniobras, curiosamente, a la tierra de la reina Mau. Y allí sucede algo. Sucede algo porque el mar de Filipinas vuelve con dos cuantos aviones de menos, los 4.700 marines que fueron, pues no vuelven ni mucho menos todos. Y eso queda clasificado como secreto de Estado casi a beternum. De hecho, curiosamente, es una de las pocas cosas de la Segunda Guerra Mundial que queda todavía intocada por el Acta de Libertad de Información norteamericana. Es decir, las cosas, pasado un cierto periodo de tiempo por ley, pierden su condición de materia reservada, a no ser que un comité especial considere que eso todavía sigue siendo considerado como secreto de Estado. Pues bien, esto que sucedió en 1947 a esa flota comandada por el almirante Bert y que se fue a hacer no se sabe muy bien qué a la Antártida, todavía, en pleno siglo XXI, sigue siendo un secreto de Estado. ¿Y tú qué crees que ocurrió? ¿Qué encontró el almirante Bert allí en la Antártida? ¿Qué encontraron? Pues posiblemente encontraron algo más que lo que se esperaban, porque lo que se esperaban era un núcleo de nazis renegados que estaban allí estableciendo una base secreta. Para eso era para lo que iban preparados. De hecho, por mucho que hubiesen llegado los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no tenían capacidad de enfrentarse a una flota de las características que llevaba el almirante Bert. Estamos hablando de un portaaviones con un montón de veteranos de guerra. Los americanos fueron detrás de los nazis persiguiéndoles para ver... Sí, posiblemente el interrogatorio de la tripulación del U-530 pues terminaron lógicamente hablando, bien sea por métodos de coacción convencionales, bien sea por drogas, y terminaron hablando de esa presunta base secreta en la Antártida. Pero posiblemente el hecho de que volviesen tan escaldados de esa expedición viene posiblemente de algo más que se encontraron. De hecho, curiosamente, en los años 50 se establece en plena Guerra Fría, cuando el peligro de una guerra atómica empieza a cernirse de una manera seria sobre la humanidad, se establece una zona de exclusión nuclear sobre la cual no se ve... todos los países hacen un acuerdo para que no se bombarde nuclearmente, jamás sea cual sea la circunstancia. y eso no es ninguna zona poblada, no es ningún sitio de interés histórico, cultural, no es ni las grandes capitales del mundo ni las pirámides de Egipto, es la Antártida. Todos los países del mundo en una asamblea de las Naciones Unidas están de acuerdo en que nunca se podría echar una bomba atómica sobre la Antártida en caso de guerra nuclear, lo cual llama un poco la atención. Curiosamente, hay un dato que nos indica que algo debe haber allí de curioso. Ver en aquel primer viaje que fue en 1937 cuando declaró haber visto una serie de cosas extrañas, también vio una serie de cosas que no están registradas en los libros de ufología pero que sí son... Vio los primeros ovnis de la edad moderna. Ver, veía luces que viajaban que él decía que lógicamente estamos hablando de todo un señor almirante que conocía en aquel momento el conocimiento de las estrellas en la navegación era fundamental, no existían los medios actuales, que decía que era imposible que fueran estrellas y que de alguna manera él pensaba que incluso le hacían señales. Esos luces en el cielo en 1937 los podríamos considerar diez años antes de los velos avistamientos de Kenneth Arnold los podríamos considerar casi como los primeros avistamientos registrados de la edad moderna. En un partido oído que la mirante ver relataba que había entrado a un lugar que de repente había dejado desistir el hielo y que había pájaros tropicales o un ambiente tropical. ¿Eso es cierto? Es curioso porque es justo lo mismo que afirma en ese comunicado tan extraño que han encontrado los exploradores alemanes. Es decir, que en algún sitio nosotros sabemos que es la Antártida por los manifiestos de carga de los submarinos, etcétera, pero que en algún sitio habían encontrado un lugar paradisíaco. Esa era la descripción. Un paraíso terrenal donde poder hacerse fuertes en un momento de necesidad como podría ser la derrota del Tercer Reich. Es decir, estamos hablando de un sitio que en esa zona inhóspita por las condiciones que sea, bien sea por su ubicación o porque esté erguarecido de todo ello en el interior de la Tierra es completamente diferente al desierto de hielo que lo rodea. Esta noche hablando de la Tierra Hueca, de esa posibilidad extraña posibilidad. Preguntas de chat. ¿Los OVNIs no procederían, podían proceder del mundo subterráneo como algunos contactados dicen que no vienen de arriba sino que vienen de abajo? Pues es una de las posibilidades más sugerentes. De hecho, también, aparte de que el almirante BERS fue uno de los primeros en ver OVNIs diez años antes de los avistamientos de Kenneth Arnold, pues curiosamente unos meses antes de esos avistamientos de que en Estados Unidos se empezasen a ver OVNIs y bueno, ya que se ven en Estados Unidos pues ya más se hace célebre. Los primeros OVNIs de los años 40 realmente donde se ven es en Sudáfrica. Sudáfrica. En un sitio muy cercano precisamente geográficamente a esa Antártida. De alguna manera también en Tierra de Fuego parece ser que es un sitio muy proclive a este tipo de apariciones. Y incluso Pablo Villarrubia que conoce muy bien la zona de Mato Grosso y Brasil me contaba en una ocasión que efectivamente esa zona por donde también se suponía que están las ciudades perdidas de esos antiguos adelantes pues también son zonas de extrañas apariciones de luces en el cielo. De hecho los ganaderos mineros que se dedican a oro y es por eso de Dios la madre porque la zona a los yacindellos pueden explotar. La conclusión es que este fotografiado que desde los carnet de identidad de una persona pruebas de quesos aunque en algún anotraros fotografiado en la Antártida algo así. Sí, que vamos a hablar de la Antártida los libros enormes en la Antártida la furia un satélite lejos tomando una foto de todo. Entonces ¿qué pasa? Que eso es lo que se hizo lógicamente una especie de puzzle con un montón de fotografías y ese puzzle lo que se acababa en una zona negra que era la noche de la Antártida ese sitio durante seis meses de noche pues ahí estaba la zona. Entonces algunos llevados más por el corazón que por la cabeza y que defendían esta teoría con mucha vehemencia pues ya está ese es el agujero por donde se sentía la Tierra Hueca pero para nada. Pregunta también de la última pregunta ¿qué opinas de la campaña de los 70 que inició Ray Palmer para demostrar la existencia de la Tierra Hueca? Palmer tenía Ray Palmer entre otras cosas era editor y tenía que vender revistas pero se encontró también con un par de casos muy interesantes y de hecho la campaña en sí pues me parece una campaña pues para vender publicaciones no tiene más pero desde luego los casos que los casos que logró destapar algunos de ellos son muy muy interesantes en concreto toda la historia de Palmer está muy implicada con una forma de hacer periodismo paranormal de aquella época que tiene su cierto romanticismo pero que bueno yo considero felizmente ya pasada felizmente porque igual que tenía su cierto romanticismo también carecía de muchísimo rigor bueno pruebas pruebas científicas de que has esbozado unas cuantas de que la tierra puede ser no como nos han contado sino hueca claro lo que esbozábamos antes curiosamente es algo que ahora mismo está dentro de esa cantidad de teorías de vanguardia que se llama la ciencia fronteriza ese punto de pelea que hay siempre entre los que empujan hacia adelante y los que digamoslo así que también cumplen su labor porque digamos que exigen un punto de rigor a los innovadores pues se empeñen en refutar estos años australianos curiosamente antes hablábamos del libro de Héctor Antonio Pico no han descubierto nada no Héctor Antonio descubrió en la Universidad de La Plata en el año como tengo el libro voy a consultar el dato para no decir mentiras pero creo que en el año 27 sí 1927 la historia de un profesor Delfín Gigena que el pobre hombre pues como todos los precursores pues tuvo que sufrir mucha incomprensión y no pocos disgustos por su teoría pero que describía una teoría completamente completamente rigurosa matemáticamente perfecta estamos hablando de una persona que ha llevado una carrera de enseñanza en la universidad que conoce de lo que está hablando y que se está jugando su prestigio y que bueno ahí está como la primera teoría curiosamente el señor Delfín Gigena cae en el olvido hasta ahora y posiblemente ahora sigue en el olvido salvo salvo en Argentina y solamente por unos pocos iniciados que conocen su obra y debería de donde esté y supongo que nos está viendo debería de estar contento porque estos nuevos científicos provocadores que están intentando que están intentando sacar sacar adelante pues estas teorías de la tierra hueca y de la expansión de nuestro planeta para explicar la deriva de los continentes y toda esta serie de explicaciones novedosas a las anomalías que las hay en el desarrollo de nuestro planeta pues están planteando exactamente la misma teoría que plantearon en el año 27 el profesor Delfín Gigena sin simulaciones por ordenador sin cálculos informáticos sin observaciones de satélite sin más que su intuición de buen científico que su regla de cálculo que se tenía entonces y muchos cientos y posiblemente miles de horas de echarle números a la cosa es decir que por diferentes caminos en diferentes tiempos han llegado a la misma conclusión y la tierra podía ser hueca la tierra posiblemente esté hueca y y de hecho además si lo que estos científicos afirman es cierto la tierra y la luna y posiblemente todos los los planetas que en su formación hayan estado en algún momento en algún momento digámoslo así hayan sido líquidos o gaseosos se habían formado como pequeñas burbujas en las cuales curiosamente como hablábamos antes en cuyo interior habría una fuerza de gravedad menor que la que en el exterior por eso hablábamos antes de gigantes nosotros estamos atraídos no solamente nosotros en el colegio lo de la gravedad se nos explica un poco mal a nosotros no nos atrae la tierra desde el centro de la tierra para arriba nosotros nos atrae toda la tierra desde el grano de tierra de australia que tenemos debajo la del centro y la del medio estamos atraídos por toda la masa de la tierra un señor hipotético señor que viviese en la corteza de la tierra con los pies para arriba solamente estaría atraído por la tierra que habría entre él y la superficie y mínimamente porque ya le pilla como muy lejos y además haciendo una fuerza de contrapeso por el resto de la masa planetaria eso generaría una gravedad sustancialmente menor de ahí que fueran gigantes de ahí que fueran gigantes y de ahí que sea tan sumamente curioso que la tradición y el sentido común entre comillas encajen también de una manera tan inesperada Santiago qué curioso cuánto nos queda por conocer ¿verdad? a pesar de que creamos que este planeta ya está cartografiado medido pesado por todos los sitios ¿no? y eso es lo bonito precisamente si a veces me pongo muy beligerante con el tema de la ciencia no es porque la ciencia sea algo malo ni mucho menos es el inmovilismo de algunas instituciones académicas lo que es malo todos los días están saliendo teorías nuevas el otro día por ejemplo por un mínimo ejemplo antes de irnos la revista science sacó un reportaje sobre energía libre sobre la producción de energía que bueno que podría corroborar las famosas teorías de la fusión fría etcétera etcétera te puedes creer que ese reportaje salió publicado a pesar de que la propia universidad en la que trabajaban los autores intentó por todos los medios que no saliese a pesar de que habían pasado los controles de la revista science que son tremendamente rigurosos ahí sí que no se publica cualquier cosa es decir en muchas en muchas catedrales hay verdaderas anclas que arrastran el avance de la ciencia gracias como siempre ha sido un placer estar contigo Hitler y los colegas estarían por ahí en la Antártida viviendo en un paraíso esperemos que no ahora que investigarlo como siempre un placer acasico.com si queréis más información de ministerios y de este mundo en el que estamos metidos gracias por tu trabajo por haber estado en el espacio en blanco y sabes que siempre siempre está en tu casa muchísimas gracias gracias